Hoy va todo igualada Bicicleta, intermitente izquierda, espacio de seguridad Bueno, se las aparta Segunda aceleración 3000 vueltas Ah, no, la tercera 4000 vueltas, cuarta Tenemos la 2000 vueltas Velocidad unos 8.75 Estamos en cuarta Unos 90 Dejamos de acelerar Preparado Para frenar si necesario Tiene un poco Bueno, va alternando Creador freno Sin presionar ninguno de los dos Mantener un poco Mantener Distancia de seguridad Mínimo de entre 50 Y 70 metros Creador oeste Veamos si viene alguien No hay nadie Yo mando Llamad a la izquierda Derecha Derecha Toma a la izquierda Con cuarta 150 1500 vueltas Quinta Paso a caer central Marcando Permitente Y asegurándome De que la distancia de seguridad Con el otro es suficiente Vale Luego Nueva En la izquierda El patent Entro Termitente Que aquí pasa algo Termitente Aquí ha pasado algo Es necesario hacerlas así Así, hacer más flexión de las ruedas y la descancha de frenado aumenta el estribe y ayuda a frenar. Como me voy ya de izquierda, por si tengo que buscar ruta de escape a la derecha, que es como una carretera que es de montaña, por donde se tenía que pasar antes. Aquí tienen la autovía. Está más arriba, ahora miraremos a ver cómo está el tiempo. Hay obras delante. Están, vale, de dos carreras se convierten en uno. Nos tiran hacia la derecha. Mantenemos aquí. Vale, coger la carretera de montaña, así que aún quedan unos dos kilómetros. Están asfaltando. Están asfaltando. Entonces, desvian el coche a la derecha y los que bajan podrán... La carretera por la derecha también. Vale, creo que podéis despejar. No era necesario la carretera de montaña. No era necesario la carretera de montaña. Ah, no. Ha habido un accidente. Parece que era un camión que era necesario por ahí. No sé si a veces pasan y no es la primera vez que hay un accidente por aquí. Sobre todo bajando. Ah, no. ¿Por qué tienen dos? Ah, no. ¿Por qué tienen dos? Ah, no. Hostia, vaya castaña. Ha volcado. Oye, va. Este es el rin. Tierra. Tierra parece. O no se debe de saber. No. No. Joder. Pero en clima. Bueno, al menos ha disfrutado. No, no. No. Tiene una de cara con, mira con cara y no sé qué. No sé qué. Tiene una preferencia que iba por la izquierda a la Sopcainia. No por poner intermitente y tener derecho a hacer lo que tiene la gana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.